Creo que al final será Team X el que se la lleve. De todas maneras, cualquier cosa puede suceder en una serie al mejor de uno y pues uno nunca sabe en el Dota. Y nada, vamos con la mención del programa en eSports, ¿sí? Business de la Escuela Universitaria del Real Madrid, Universitaria Europea al 100% online, muchachos. Te presentamos uno de los primeros e innovadores programas formativos en el sector de eSports, una industria en desarrollo que cuenta con numerosas oportunidades profesionales. Ingresa a www.ligaprogaming.com y entérate para empezar tu carrera como un profesional del mundo de los videojuegos. Ya sabes. Ya sabes, ¿tú que quieres fundar la siguiente LPG? Sí. Ya sabes. Pues si tienes la oportunidad ahí, ingresa a la página Liga de Pro Gaming para más información. Y es una muy buena oportunidad, inclusive yo ya la estoy pensando. Tal vez ahí terminando de castear ingreso, pero bueno. Vamos que la partida está a punto de empezar, Pau Pau. Y vamos a ver a Dark Mago jugando ese Clings. Dark Mago que ha llegado a ser, creo, top 30, top 40 de los leaderboards. Vaya. Es lo más... No sé si habría llegado más, pero lo que... Cuando lo vi, o sea, lo más alto que lo vi era top 30. Bueno. Sí. Habrá que ver cómo les van. Entonces, los de Vicious Gaming pueden terminar dando la sorpresa. Entonces, puede que este sea el combo que más han practicado como para terminar arrebatándole la oportunidad al equipo de Quinteka de continuar en esta Liga Pro Gaming séptima edición. Un saludo para todos los conectados ya en las diferentes plataformas de Gamer Studio. Y en los comentarios, para los que no nos conozcan, que les habla soy yo, Padre, junto al buen Pau Pau en el análisis. Sí, sí. Bueno, vamos presentando entonces a los equipos. Tenemos en la parte inferior izquierda con Radiant a Team X, que está jugando este Anti-Mage en la Safe Lane, acompañado de su fiel escudero, el Shadow Demon de Support. En la línea de mid está King Teca jugando su Death Prophet y en la offlane va a estar el Spirit Breaker chalequeando por completo a este amigo Lecherac. Entonces, Patrick, ¿qué tenemos en Dyer? Bueno, por parte de Dyer, en la esquina superior derecha del mapa está Dark Mago con este Clinks. Tendremos a Zona con el Darkseer en la parte inferior, acompañado de Nega con este Fenix. En la parte superior estará, pues, el Void de Timo. Y, por último, pero no es importante, el Warlock de Sonic Corleone. De hecho, tiene su compendium nivel 2000. Wow, ese tío es narco, ¿eh? Probablemente, probablemente. Bien ahí, bien ahí por parte de Sony. Vamos a ver entonces una pequeña pausa al inicio del juego. Que nos done su Baby Roshan, ¿no? Y es común, ¿no? Entre los equipos peruanos esto de la pausa al iniciar. Siempre hay unos cuantos problemillas, pero ya, ahora sí. Estamos de vuelta, dice Go Quinteka y da... El drodo. Ajá. Mira, el drodo encima con... Con efectos. Con efectos. ¿Cuánta plata costaría eso? No lo sé. ¿Más de mil soles? A ver, ahí está. Yo diría más de mil dólares, ¿ah? ¿Sí? Sí. Bueno, no sé tanto de los ítems del Steam. Nunca fui tan fanático, ¿eh? Y eso que por ahí tengo algunos que sí valen algo. Por ejemplo, ese macito del Void que tiene como... Es como una esfera que gira. Ah, ya, ya, ya. Sí, tengo la Battle Fury del Void también. Ah, ese es bravo, claro. Que son decentes, por así decirlo. Pero, por ejemplo, nunca llegué a tener el hook huesudo. El hook de hueso. No. Pero sí tenía un amigo que se dedicaba a esto de... De tradearlos. Y tradearlos por keys. Y me acuerdo que vendió cerca de cinco. Y ya estaba feliz. Él se sentía realizado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la parte de top. Ahí está el Spirit Raker agresivo. El objetivo es matar aquí al Warlock. Apoya el Shrug. Pero el daño no es suficiente. Y es que el Healing, que termina ofreciendo ese Shadow Warden, es bastante bueno. Le permite alejarse. Posiblemente escapar. Y así va a ser. No, se muestra agresivo. Y hay follow-up de Split Earth. Puede terminar cayendo. Un golpe más, ¿será suficiente? No, una vez más el Shadow Warden. Y eso te salva. No, no te va a salvar. No es suficiente. Va a morir Sonic Orleone. En la parte de top y en la parte de bottom. Tenemos el robo de runas por parte de Teemo. Le ha robado una, de hecho, al equipo de Vicious. Y son, perdón, de Team X. Y son tres para ellos. Mientras que Team X simplemente se va a quedar con una. Pero toma la First Blood. Pero toma la First Blood, efectivamente. Que creo que es la única razón por la cual dejarías una runa, ¿no? Por conseguir el First Blood. Al final creo yo que termina valiéndolo más para Team X. Lo que sí me pareció raro, ¿no? Que Warlock se dé la vuelta y empiece a golpear al Spirit Breaker. O sea, si te vas a dar la vuelta sería para golpear al Ezra que se debe más frágil. Pero termina haciéndolo con el Spirit Breaker un poco extraño ahí. Incluso, sobre todo, pudiendo sobrevivir. Pero bueno, vamos a ver. Sí, al final es, vamos, es el Support 5. Así que yo creo que por aquí no es tan catastrófico para Vicious. De todas maneras, habrá que tener cuidado en esa línea. Warlock necesita al menos niveles. Como para aprovechar aún más esos Fatal Bones o tal vez ese Shadow World. Vamos a ver qué sucede en la parte de Bottom League. Está nega con este pool de Crips bastante bueno para apoyar a Zona. Ahí que llegue rápido ese nivel 2. Que tenga ese mecanismo de escape como lo es el Surge. Combinado de ese Ion Shield para poder adquirir la mayor cantidad de las hits. Lo que me sorprende, Pau Pau, es que no hicieron esa strat de la primera wave que te ignora. Y ir con esos dobles Ion Shields y limpiarla con facilidad. Claro. Y de esa manera llegar al nivel 2 rápido. Yo creo que es un poco difícil cuando tu support es de rango. Me parece que es más fácil cuando tienes a un héroe tipo Spirit Breaker, tipo Sand King, que te puede aguantar los golpes. Como Fenix no aguanta nada. Sí, y me parece que es por eso que no lo terminan haciendo. En la parte de Bottom, otra vez, Zony. Corre en peligro, trata de alejarse. Utiliza el Shadow World, empieza a regenerar de manera bastante adecuada. Pero Blizzy lo persigue y un golpe más para terminar matándolo. Le están dando con palo a este Warlock. Timo no puede hacer nada para vengar a su compañero. Y por el momento, la tabla de los lagis no se indica que es Team X quien empieza a tomar la delantera y las riendas de esta partida. Pues sí, y bueno, lo que dices es verdad de que no importa mucho el tema de que muere el Warlock. Pero de todas maneras le estás dando oro a la offline enemiga, ¿no? Y Ledge Rack, lo que tú quieres es que esté lo más incómodo posible porque es frágil en la Lining Phase. Pero si terminas dándole estas kills, le estás regalando el juego prácticamente. Cuando se arme va a ser un core más. Va a pegar muy duro. Empieza a transicionar y de hecho ya el daño periódico que termina ejerciendo empieza a pesar. Vamos a ver cómo es que en la parte de en medio, pese a Quintecca tener muy poca HP, ha logrado sacar una gran ventaja en cuanto a los last hits. Y, uy, nega, va a terminar matando a Homer Sexo. Ahora aquí a Shadow Demon que tiene un nick bastante curioso. En un 2 a 1 ahora el marcador pasa, pintan bastante bien para Team X, pero Vicious Lab no se ha dado por vencido. Veamos qué es lo que sucede y está Team haciendo uso de su burlita. Y mientras tanto zona, tratando de aprovechar ese ion shield. Pero mientras, la parte de medio en esta línea, la más complicada, Quintecca va a caer en un solo kill a favor de Dark Mago. Buen trabajo por parte de este Clinks. Le da dos puntazos al primer skill, al strafe, y lo aprovecha al máximo. No le da ningún punto en la invisibilidad. Y ha sido un solo kill, de hecho, ¿no? Muy importante considerando que antes de eso, Teca tenía más o menos controlada esa línea. En cuanto a las hits, al menos. Así que, por ahí respira un poco el Clinks y ya tiene un poco más de fuerza, ¿no? Para poder enfrentarse a esta Dead Prophet. Definitivamente, pero ya el Spirit Breaker empieza a mostrarse agresivo. De todas maneras, en la parte inferior. Sí, la agresividad por parte de este... Fue caer, ¿ah? Va a terminar matándolo. Parece que sí, el daño periódico es pesado, pero no lo suficiente. Al final sobrevive, utiliza ahí ese Shadow Potion y... No, al final va a escaparse. Vendetta va a tratar de seguir aprovechando este buen farming que ha logrado adquirir. Uy, Dark Mago corre en peligro y no tiene invisibilidad. Aunque ya está en nivel 5, no le ha dado. No le termina dando. Cuidado, Quintec, ahí está. Ay, al final de cuentas, el no tener invisibilidad le pasa factura. Va a caer y Dark Mago otorga un kill a favor del equipo de X. Pues sí. Es que creo que de todas maneras, con Clint ya te resignas un poco. Al menos en mid, ¿no? Porque tus dos habilidades son muy importantes para controlar la línea. Ahora vamos a ver. Uy, no. Y aquí este Shadow Demon está más que muerto. De todas maneras, la llegada aquí por parte del Spirit Breaker. Nega corre peligro. El Antimage trataba de dejarlo sin manada. Sin embargo, contaba con las sticks. No contaba con su astucia. Ahora el Surge empieza a correr. A pesar de no contar con el Ikeros Dive, va a poder escaparse. Alejarse lo suficiente. Sin embargo, Blizzy logra utilizar este primer skill. Y posiblemente lo vaya a terminar matando Nega. El Stick, oh, de todas maneras, va a morir. Interesante lo que hace aquí el Spirit Breaker. Buena rotación. Termina obteniendo al menos un kill. Sí, bueno, el Dark Seer prefirió asegurar el Bounty. Creo que... Considerando que tenía una botella, es la decisión correcta. Ahí vamos a Timo en la Safe Lane. Que creo que es la línea que ha estado más tranquila, ¿no? Para Vicious Gaming. Más allá de las kills al Warlock. Timo ha conseguido farmear de una manera aceptable, digamos. Uy, cuidado Timo. Ahí está el Charge of Darkness por parte del Spirit Breaker. Ya tiene las Power Threads. Y esos kills, tiene ya tres en su bolsa. Le han permitido adquirir un ítem que, pues, vaya. Para un support de posición cuatro, vamos a decir, sí. Cuatro es muy importante tenerlas en este timing. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vendetta ya con 40 last hits para el minuto cinco. Qué buen trabajo. Y de hecho, me preocupa el tema del clink. Que a pesar de que, mira, le termina haciendo el solo kill a la Dead Prophet. Tiene prácticamente la mitad de last hits frente al midlaner del equipo rival. Vamos a ver una vez más aquí la disrupción. Agresivo por sobrezona. No hay follow-up. Dark Mago, a ver, cuidado. Trata de matar a Quinteka. Utiliza la última y también Quinteka. Oh, no puede ser. Y lo logra matar. Que ver la diferencia. Ok. Tienes más lags que yo. Está bien, pero yo te estoy matando. Dos veces ya. Cuatro a cinco el marcador. Y la reja encima para ponerle la cerecita al pastel para Dark Mago. Uy, ahí se confía Vendetta, creo yo. No gasta mucho mana, en realidad, el Fenix. Así que... Te va a escapar, pero por poquito. Y es muy cierto lo que tú dices. Fenix en realidad no gasta mucho mana solo con esos Fire Spirits. Ni siquiera el primer skill le cuesta mana, es más bien vida. Entonces, por ahí que creo que Vendetta se equivoca de objetivo. Tal vez fue un misclick, no lo sé. Bueno, vamos a ver qué sucede en la parte de top. Pues el core más aceptable para Vicious Lab es en estos momentos este Void. Uy, evita muy bien. La Crono. El Speed Earth y la Crono bajo el exorcismo. No creo que sea una buena idea. Tarda un poco ese Fatal Bones y Teemo va a caer por su asadía. Va a terminar muriendo. ¿Logrará matar aquí a este Le Shrack? A ver, parece que sí. Uy, sí. Un salvo con cuatro, pero Sony completa el trabajo. Un reclick más. Y el intercambio es de uno por uno. Offlaner por Harkar. De todas maneras, no lo vale. No lo vale para nada. Pau, pau. Quintaka va a tomar un nuevo kill. Y ahora sí, la ventaja oficialmente es para Team X. Y parece que se lleva la torre. Ya se quedó sin exorcismo. No creo que sea Riddle, ¿eh? ¿No crees? Charge of Darkness en la parte de bottom. Ahí está Vendetta agresivo con el blink. Zona utiliza el Surge, pero está cerca también el Shadow Demon. Re-clickeando constantemente Zona. Le reduce el HP y boom. Ahora sí. Pobrecito el Void en toda la cara de ese Dark City. Y mientras tanto, wow. El offlaner desaparece a Dark Mago en un solo kill. No podía hacer nada este Clanks. 8 a 6. El marcador y ya Team X empieza a tomar las riendas por todos lados. No solo en last hits, también en kills. Ok, me descuadró lo que hizo Selector. Votó su brazer para usar Arcane. Esa ya es eficiencia al máximo porque... También, o sea, debió haber botado las sticks al menos. Te dan dos Iron Brush, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en la parte de medio. Uy, de armado. No, ese TP no fue el mejor del mundo. Y no tienes invisibilidad, hermano. Vas a desaparecer sin poder hacer nada. Y así lo hubiera tenido. Tenía el Dust encima, este Leshrac. Y ahora nega. Agresivo. No tienes el ultimate. Vas a morir de esa manera. Double kill para un Leshrac. Y ahora son tres kills. Pueden ser cuatro zona. Utiliza el Surge. Está bien, pero el Surge of Darkness dominating para Blishty. 12 a 6. El marcador se está saliendo de control. Pau, pau. Sí, me parece extraño que juegue de esta manera a Vicious Gaming tratando de ser agresivos sin crono. Teniendo cuatro héroes que juegan alrededor de la crono prácticamente. O sea, es obvio que no vas a tener la ventaja en estas teamfights. ¿Por qué las buscas? Nadie mandó a Dark Maw a tepear mid contra dos enemigos. Que él sabía que estaban ahí. Deja mucho que desear, STP. Porque podrías haber estado confiado al menos por tu invisibilidad. Ya hasta cierto punto creyendo que tus enemigos no van a tenerle un recurso como para poder rebelarte. Pero ni siquiera eso. O sea, ni siquiera le había dado un punto a la invisibilidad. Entonces, súper agresivo. Creo que hasta cierto punto muy confiado a lo de ese clenx. Va a terminar muriendo y prácticamente tira por la borda toda la ventaja que había adquirido al matar dos veces a Quintecca en solo kills. Entonces ahí el poder recuperarse está un poquito más difícil. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya que Quintecca regresa a la línea. Y este está mucho mejor parado en estos momentos. Gracias a que ha adquirido asistencias. Y por ahí empieza a presionar las líneas con su exorcismo. Mientras tanto en la parte de top está el Shrack. Que pese a que el Softlaner ha logrado adquirir ya las Arcane Boots. Y está cada vez más cerca del Eulce Scepter. Se hace con una estructura limpia, tranquilo. No pasa nada, nadie lo molesta. Y en la parte de bottom, veamos. La iniciación aquí por parte de la escuadra de Vicious Gaming. Vendete es el objetivo, pero tiene el link. No pasa nada, retrocede, aunque es el Shadow World. A ver, cuidado que empiece a matarlo. Tiene las sticks. No, no pasa nada. Sobre todo por el Perseverance que tiene. Sí, va a sobrevivir sin problema. Y este Anti-Mage, creo yo que es la amenaza oculta. O sea, de todas maneras, el resto de su equipo está ganando. Pero este Anti-Mage se está farmeando sin ningún tipo de problema. Sí, definitivamente. Ya inclusive este Klinks, tratando de sacarle provecho a su Strafe. Le terminan colocando ya el Smoke y ahora, perdón, el Dust. Y el Bait parece ahí la crono que impacta por sobre uno nada más. El Ultimate por parte de este Klinks. Hay follow-up. Sin embargo, será suficiente. Aquí, a punto de caer el Shadow Demon. Pero está demorando demasiado. Este Void termina muriendo su compañero. Muere Klinks y también va a morir Nega. De igual manera, muere Zona. Cuidado, aquí a punto de caer está Sony. Y el daño que termina aplicando el Shrack es pesadísimo. Triple kill puede ser en Ultra. Vamos a ver, persiguen a Timo. El Charge of Darkness no lo utiliza todavía. Ahí está el uso del Shrine. Empieza a generar el HP perdido. Pio está cerca. Bueno, no es Pio, es Blissey. No es Pio. Fan de Pio. Ahí el Charge of Darkness lo persigue. Pero ya se queda sin manada. Este el Shrack lo podrá matar. ¡Oh! Mucho cuidado, sí lo mata. Pero no fue en Ultra. Se acabó el tiempo. De todas maneras, un nuevo kill para este el Shrack. Ya para el minuto 11, el marcador en un 17 a 7. Esto se convierte en un Stam. Y si podemos ver ahí el network. Porque 11 minutos, 5K de diferencia. ¡Au! Sí, o sea, mira ahí. Creo que mejor ponemos los last hits nomás. No, no, déjalo ahí porque... No, era broma. Definitivamente déjalo ahí porque ya estamos en un minuto adecuado como para poder poner esta tabla. De todas maneras, qué complicado para Vicious Gaming, ¿no? El poder, el intentar recuperarse de esto. Si bien tu core que estaba mejor parado era el Void en cuanto a los last hits. Mira, inclusive tiene menos network que el Spirit Breaker, ¿no? Entonces... Ya, difícil. Sí. Por no decir imposible, en realidad vamos a ver ahí otra kill. Y esta kill es sencilla para la escuadra de Radiant. Va a terminar desapareciendo el buen Sony. Y ¡wow! Le cortas a Nega su Icarus Dive. Y lo posicionas de tal manera que aquí 3 te pueden terminar right-clickando el Supernova. Desapareces y ahora... Vamos a ver lo de Quinteka. Desaparece a Zona. Y... Oh, no. Va a morir en el proceso el Shadow Demon, pero es el mal menor. De todas maneras, aquí Dark Mago tiene el Dust encima. No puede hacer nada y desaparece de igual manera. Double kill para Quinteka. Otra vez muere en 4. Lo único que se salva es el Void. Ya el Void, la verdad es que dudo mucho vaya a poder lograr algo considerando la diferencia en el oro y los recursos entre ambos equipos. 21-8, Pau Pau. ¿Qué hacemos, Patrick? No, ya la verdad es que le perdí la fe totalmente a Vicious Gaming. Está consumado, sí. Si le tenía, no sé, le ponía un 70-30, ya le pongo un 90-5-5. 90-5. Sí, es como que le quise poner 90, pero me arrepentí. O sea, ya me arrepentí inclusive de eso. Efectivamente, sí, muy difícil. Ya está en la bolsa prácticamente Vicious Gaming. Vamos a ver ahí. Voy a hacer Team X unos tres throws, dos throws, tal vez. Ahí va el primero, ¿ah? Acá, Quinteka no te mueras. Ok, buena disrupción por parte de Shadow Demon. Termina salvando a su midlaner Quinteka, pero de todas maneras va a terminar muriendo. Mucho cuidado. Ahí parece que se viene el primer throw. Oh, el Void va a terminar persiguiendo. Nega de todas maneras va a caer. Bliszy con esa uno of shadows. Logra matar al Fenix. Tiene el charge. Utilízalo, utilízalo el stun. Qué buen Lucky Bash. Parte de este Void para terminar tomando el kill por parte del Spirit Breaker. Y ahora Dark Mago intenta. Y armado, ¿cuánto daño hace? Sí, aplicando una cantidad de daño monstruosa. Nunca dude, loco, nunca dude. A ver, Team, ¿un crono? ¿No? No, no, no vas a usar la crono, ¿ok? Termina dejando que se escape aquí Homer Sexual con este Shadow Demon. Y el 22 a 10 se mantiene. Pierde algo de ventaja, sí, hay que decirlo así. El equipo de X, el equipo de Quinteka, ya que se muere el midlaner. De todas maneras, se mantiene la diferencia de oro, ¿no? A más de 6.000 a favor del escuadrón Raiden. Sí, y además este Anti-Mish ya tiene la Battle Fury. Así que cabe esperar que se dispare, ¿no? O sea, acaba de terminar la Battle Fury y ya está en top del Network. Imagínate cómo va a ser en 5 minutos cuando la ponga a uso. Sí, bueno, ya empieza a hacerlo y va a ir directamente por esa manta. Un ítem build bastante común de los Anti-Mish. Y vamos a ver qué es lo que sucede, pues en la parte de top ya se empieza a agrupar la escuadra de Vicious Lab. Y de hecho, ahora viene también el uso o interesante del Charge of Darkness. Mucho cuidado. Aquí a punto de morir está el Boy del Silence encima. Y también ahora el uso del Exorcismo. Quinteka bien parado adelante, lastimando a 2 esa cronosfera que solo impacta por sobre 3. No va a ser suficiente, pues la Death Prophet se mantiene con vida y aplicando una cantidad de daño bastante terrible. Y ahora ese Supernova, no. La verdad es que no va a ser el más efectivo. Va a terminar muriendo 4. El Warlock se salva, pero por poquito usó. Si quiere el Cótico Fring, creo que no. De todas maneras aquí... No sé si lo usó. Ok, ok. Lo termina usando. De todas maneras no fue suficiente. Ya lo vimos aquí. Quinteka mucho mejor parado, a diferencia de la Teamfight anterior. Termina utilizando el Exorcismo de manera adecuada y está cada vez más cerca de ese Agamem Scepter. Sí, y es que es verdad lo que decías. Es muy cierto que necesitas 2 o 3 Troves por parte de Team X. O sea, Vicious Gaming... Ya a estas alturas creo que incluso más. Necesita tener suerte en todas sus Teamfights. Ahí Dark Mago sacando la cara. Vamos a ver, Dark Mago. Y va a ir directamente creo aquí por Agamem. Por el Scepter. Creo que la de eso hubiese sido un poquito más sutil antes. De todas maneras, vamos a ver, Dark Mago. Yo creo que un medallón es ahora el Desolator de los pobres, la verdad. Sí, ¿no? Y es que más que todo yo lo digo por el beneficio que logran adquirir estos esqueletos pequeñitos. Cuando tienes la de eso. De todas maneras la reducción de armadura está, gracias al medallón. Claro, sí. No te lo dices, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí terminan matando a Vendetta, lo cual es muy bueno. Muere, muere, Dante Mish. Está cortando el farming. Creo que cada vez que decimos que Vicious Gaming necesita un throw, Team X nos hace caso. ¿Te has dado cuenta? Sí, o sea... Hay que seguir pidiendo throws. De hecho, mira, Team X es un equipo bastante bueno, considero yo, pero no es lo más estable que hay en el momento, ¿no? O sea, mira, estás teniendo una ventaja de más de 7000, 8000 de oro. ¿Por qué regalar este tipo de kills a un equipo que está medio muerto, ¿no? Claro. Entonces, te arriesgas por las puras, tienes el antimex que ya tiene la Battle Fury, internate en el boss que te enmante y recién empiezas a mostrarte agresivo. Entonces, de todas maneras aquí, hay que decirlo, está haciendo un pequeño throw, sí, el equipo de X, pero no lo suficiente como para que Vicious retome el juego. Pero mira, sería bueno ver la diferencia de niveles porque cuando... A ver, ahí no está tan lejos en niveles el equipo de Vicious Gaming. Lo que pasa es que cuando tú mueres y tienes más network que el enemigo, hay estas mecánicas de recuperación, pero no se dan tanto en oro, sino en experiencia. Yo creo que eso te das cuenta con el hecho de que el Warlock y el Fenix tienen más nivel que el Shadow Demon. O sea, y el Klingx de Dark Maw está por ahí con la DP también. No se han quedado muy atrás, pese a que el network sí hay una diferencia obscena. Sí, el network está bastante marcado en cuanto a 8000 de oro a favor de la escuadra de Radiant. Y aquí este Dark Seer va a ir directamente por la pipa. Muy importante, considerando que estamos en una etapa en la que con la pipa puedes terminar dándole la vuelta a la teamfight, ya que una fuente muy importante de daño termina siendo este Leshrac para la escuadra de X, ¿no? Entonces... De frente. Tú ves un Leshrac, lo mandas a tu Dark Seer a que saque pipa. Sí. Dark Seer siendo portador de pipa, está muy cerca. Lo que me preocupa es que aquí ya Quinteka está también bastante cerca de esa Gamim Scepter, entonces ahí también podría marcar la diferencia en la Anti-Mesh. Logra completar la Yasha y después de eso la Manta necesita un poquito más de tiempo. Vamos a ver si se lo termina generando su equipo. Sí. Y bueno, de hecho, si queremos ponernos así esperanzados, todavía tiene Cronófera este Boida. Así que si hay una buena oportunidad de Teamfight, Visual Gaming podría tomarla y tener otra Teamfight ganada más, si es que ejecutan bien, ¿no? De hecho, ya con la Madness en su inventario, pese a que no tenga más ítems, va a poder hacer algo. Ahí está la Guard dando toda la visión del mundo. Teca. Uy. Aquí Teca entra a la boca del lado. Vamos a ver si Timo lo aprovecha. Charge of Darkness. Hay visión. Qué buen Silence. Termina pagando por sobre dos. Y el uso del Wall de manera inmediata, Timo no se decide si ingresar o no. Ahora el Surge lo anima a ingresar. Termina retrocediendo. Cerca está también el Anti-Mesh y quiere pelearlo. A ver ese Blink. Y no está recliqueando. Termina encontrando a Zona el Silence. Y ahora la Corona. Impacta por sobre dos. El Batch. Es buena. Y ahí está también el uso del Ultimate por parte del Flinks. El combo de habilidades por parte de Vicious Lab no es lo suficientemente bueno para acabar con la vida de los Cores. Pero sí para terminar manantando el support. Ahí está la Supernova. Será suficiente que Teca está de destruirla con el apoyo de este Lestrack. Pero no lo logra. Termina impactando. Esto es muy bueno. La Tienfail le está ganando Vicious Gaming. Le están dando la vuelta. Marcador poco a poco, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está Bliszy. Lo persigue Timo. Lo encuentra en Oglimer Cape. Charge of Darkness. Das utilizado. Y el Fenix va a completar el trabajo. Timo, cuidado. Al final de cuentas. Terminar generando el HP de manera correspondiente. Y Bliszy pierde la vida. Y fue creo que un 3 por 4 el intercambio al final. No, no, ya no sale en el resumen. Demoró demasiado. Pero parece que fue un 3 por 4. Porque aquí el Shadow Demon con su buyback. Paciencia de Timo, ¿no? Para esperar el momento exacto para la crono. Bliszy que se mueve muy bien entre líneas. Tratando de buscar el Warlock. Pero no es suficiente todo su control. Para evitar que caiga finalmente este Golem, ¿no? Muy bien ejecutada la Teamfight por parte de Vicious Gaming. El combo le salió bien. Pero creo que por ahí sí es un poco confiado el equipo de Team X, ¿no? Entran de una manera demasiado agresiva. Creo que ya no esperaban que... Uy, ahí puede haber una kill. Cuidado. Aquí el Shrack intenta matar a Sonic Corleone. Sonic Corleone invisible. Pero cae víctima del daño en área. Que utilizaba aquí este el Shrack con su edit. Y su ultimate también. Buen trabajo. 31.18 el marcador. Y también va a morir un Mega. Va a morir este Fenix. Va a llevar el Courier de Radiant. ¿Ok? Eso es bueno. De todas maneras el Void. Tratando de llegar pronto a esta BKB. O para colocar de manera más adecuada la Chronosfry con mayor comodidad. 32.18. Bueno, en realidad es que Vicious Gaming ya tiene tantas habilidades de Teamfight 5 contra 5. Que cuando estas habilidades entran en cooldown ya el equipo no tiene otra cosa que hacer. Y es mucho más débil. Así que mientras no haya Golem de Warlock, Chronosfera del Void. Va a ser muy difícil para Vicious Gaming plantarse en el mapa. Team X los puede presionar muy fácilmente. Sí. Y de hecho tienen un draft bastante orientado al push. Y de esa manera pueden buscar la presión constante. Y más que todo aprovechando esos momentos que tú dices. En los que pues no están estas habilidades definitivas. Estas habilidades que son bastante cooldown dependientes. Y que perjudican al equipo de Dyer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Las runas de momento del minuto 20. Aquí el Shrack se está exponiendo por esta runa. La termina tomando Dark Mago. Trataba de arregatársela. Es invisible. El blink para atrás. Cuidado el Shrack. Hay Crono. Parece que sí lo alcanza. Crono será utilizada. Dark Mago apoya en el daño. Y es suficiente. Lo desaparecen. No. Pero tiene 10 de vida. Está muerto. El problema es que ahora ya no tienes Crono. Ya no tiene Crono. Dark Mago trata de responder. Y el uso del código frame también. Oh oh. Death Prophet. Va a morir la Death Prophet. De manera instantánea. Vendetta decide no ingresar a la pelea. Matas a dos cores importantes. Vicious Gaming sacando las garras. Anti-Mage cuidado. Es perseguido. Aquí está. Anti-Mage con el blink. Y termina retrocediendo. No lo ven. Ahora sí. Ya lo vieron. Cuidado. Ya lo vieron. Ahí está el Fénix. Una vez más el blink. Vendetta aprovecha para formear. Blink otra vez. Blink. Uy. Le colocó ese time dilatation. Sin embargo la manta lista para terminar removiendo el debuff. Y de esa manera puede utilizar el blink otra vez y sobrevivir. Ok. De todas maneras. De todas maneras sigue teniendo la ventaja este Anti-Mage. A ver. Podemos ver el Network de nuevo. Pero ya va apareciendo un poco. Tanto el Klingx como el Faceless Void. ¿No? Sí. No se han quedado atrás del todo. Ya el Klingx logra adquirir esta Gamming Scepter. Tiene esos dos esqueletos extra cada vez que aparece de invisible. Recordemos que los esqueletos solo atacan a héroes. ¿No? Sí. Ahí está efectivamente uno de ellos. Y bueno. 32 a 20 el marcador muchachos. El equipo de Vicious Gaming no da su brazo a torcer. La escuadra de X de Quinteka. Tratan de continuar con esta ventaja. Tratan de asegurar la delantera. ¿Y en cuánto carga la Cronósfera? La Cronósfera está en cooldown. No va a llegar. No hay tampoco World of Replicas. No hay Caotic Offering. Solo hay Supernova. La tendría que utilizar ahora. No lo hace. Tiene el Silence encima. Ace of the Immortal encima. Ya de vendetta. De igual manera Charge of Darnax. Que impacta por sobre el Klingx. No le dejas hacer nada de nada. Y Quinteka es muy agresivo. Cuidado aquí. El Guarlova a punto de morir. Estos son los momentos en los que el equipo de Dire es más débil. Lo está aprovechando la escuadra de Radiant. Son a punto de caer. Mana Boy. Dark Mago trata de ayudar a su compañero. Timo activa la BKB. Pero no va a poder usar la Cronósfera. Porque ya había activado la Madness. Y lamentablemente aquí no cancela el Silence. Y ahora esa Cronosfera es muy tardía. De todas maneras el daño de los esqueletos. Mira. Están a punto de matar a Vendetta. Cuidado. Pierde la vida. Pero de todas maneras tenía aquí el Ace of the Immortal. Muere. Quinteka. Timo. Tardó mucho tu Cronósfera hermano. Son a. Son a zona. Trata de escapar. No hay lockdown. Hay Charge of Darkness. Parece que no. Se escapa. Ahora sí. Charge of Darkness. Van a por todas. Se arriesgan. Cuidado. Lo tratan de matar. Pero el healing que ofrece el Fenix no es suficiente. Va a terminar muriendo. Paga con su vida el Spirit Breaker. El Fenix va a caer de todas maneras. Súper nova. Y ahora el daño. Igual lo mata el Anti-Mage. El Right Click. Y ahora sí. Anti-Mage sobrevive. Pero por poquito. Uf. 39-23. Es Team Wipe a favor del equipo de Rainer. Pero ¿y sabes qué es lo peor? Yo veo a Vicious Gaming esforzándose por hacer funcionar su line-up. Y por momentos se ven cosas buenas. O sea, se ve que están jugando coordinados, ordenados. Pero en otras ocasiones se atolondran demasiado. Juegan muy acelerados. Si hubiesen esperado un poco más, creo yo, a que salga del Rush Pit Team X. Hubiesen tenido la cronósfera y hubiesen podido jugar alrededor de eso tranquilamente. Sí, de hecho, a pesar de que tenían el Age of the Immortal. Porque me parece trataron de pelearlo. O sea, intentaron. Pero ya era demasiado tarde. Claro, debieron haberlo dejado ahí. No tenían recursos. Definitivamente. Lo más inteligente ahí era dejarlo ir por esta ocasión. Y ya luego pelearlo cuando estén en una posición mucho más cómoda. Tal vez desde Highground ya con la cronósfera. Con el Ultimate del Clings. Que aplica una cantidad de daño bastante buena. Combinado con el Agamem Scepter. Que son dos esqueletos más. Entonces, sí. De todas maneras, veamos qué es lo que sucede. A ver si se termina recuperando esta ventaja. Más de 12.000 a favor del equipo Invariant. Y ahora, va por Diffusal este Clings. Timbo en problemas, creo yo. A ver, Gintek. Ok. Un Scepter. No, primero el Stun. Ahora sí, el Silence. Exorcismo. Utilizado. El uso de la BKB por parte de Timbo. Va a colocar la crono. Parece que no está disponible todavía. El Ultimate de Gintek se mantiene. Uy, pero lo dejaron solo. Termina muriendo. Y esas calaveras, esos esqueletos. ¿Cuánto daño? Hacen demasiado daño, sí. Aplicando el Double Kill. Y es que Gintek no puede pelear parado. O sea, no se puede mantener en esa zona. ¿Por qué? Porque se cansa. No, porque... Porque, o sea... Tiene que pelear sentado. No, me refiero a que... O sea, tiene que moverse, salir de... De la zona donde utiliza el Klingx el Ultimate. Ah, ya. Definitivamente. O sea, no... No hay maneras. Mira cómo muere. Claro, o sea... No, es verdad. Bromas aparte, hace demasiado daño Klingx con tan solo un medallón. Vendetta ahí... No sé qué puede hacer. Vicious Gaming, la verdad. No sé cómo inteligente sea lo que acaba de hacer el equipo de... De Radiant, eh. Vendetta corre. Tiene mana. ¿Tiene crono? No. Ah, no. ¿Por qué te esperaste tanto? Timo. Timo falla. Y esto le va a costar la pelea, definitivamente. Antimax. Pero cuidado, que hace daño el Klingx. Supernova. Y mira lo del Klingx. Lamentablemente, en esta ocasión, no tiene el Ultimate para pelearlo. De la manera más adecuada. El Antimax va por todas. Uy, uy, uy. Ahí está. Ay, Karuzda. El TP, el TP, el TP, el TP. No, el Bash. El Lucky Bash. Nega va a morir. Dark Mago se salva, pero por poquito. La team fight la va a terminar perdiendo Vicious Gaming. Buyback del Fenix. Utilizará Buyback Void. No tiene crono, en realidad. Sí, si no tiene crono, yo creo que ya es inútil pensar en pelear. Creo que esta partida ya nos despedimos. Tiene todo para pushear. Team X, tiene un Antimax, tiene una Ed Prophet. Que de hecho no tiene exorcismo, pero tiene cetro. Así que ahí van apareciendo los pequeños fantasmas. Siguen presionando. Oh, cuidado agresivo Blitz. Sí, el uso de la Glimmer Cave. Dark Mago, al menos ya tiene el Ultimate. Empieza a mostrarse agresivo. Mira cuánto daño terminan ejerciendo esos esqueletos. Cuidado, va a morir el Spirit Breaker. Y logran defender. Aún no se acaba la partida. Vicious Gaming sigue defendiendo. Y se mantiene en pie de guerra en este juego. Ahí está. Dark Mago pone sal de mi barrio. Causa y Vendetta termina retrocediendo después de haber completado su Viscer Blade. 15k de Network. De diferencia. ¿Tiene el Abyssal este Antimage? Se va a ir por Skadi, parece. Se va a ir por Skadi. El Shrug termina completando esa Crimson, ¿no? Más que todo por el daño físico que ofrece Dark Mago. Es un tema necesario. Está bastante bueno. No, lamentablemente aquí Dark Mago ya no tiene el Ultimate. Mucho cuidado aquí Quinteka. El uso del Eulce Scepter. Oh, oh. La irrupción para salvar a Quinteka. Pero no por mucho. Va a morir. Y ahora Teemo. ¿Hay follow-up? Parece que no. Simplemente para asustar al equipo de Dire. Y no hay más enfrentamiento. 43 a 27. Vicious Gaming. No va a rendirse. Va a continuar peleando esto. Y lo mejor es que no han gastado ninguno de los ultis, digamos, importantes, ¿no? Tiene todo disponible. Bueno, no hay más que gastar son los esqueletitos del Klinks que cargan rápido. Uy, ahora... Eye Sentry. Sí, Eye Sentry. Pueden verlo perfectamente. Vamos a ver si es que entran. No. Ok, vamos a ver qué es lo que se hace en la parte de bottom. Spirit Breaker aquí con las mayas. Está matando al Fénix. Cuidado, Fénix. Sobrevive 28 minutos de juego. Y el Void está cada vez más cerca de la MKB. Tiene ya la MKB, al menos. Warlock termina yéndose a por ese Agos de Scepter. Evitas el daño físico que terminó. Y ahora... El exorcismo de la Death Prophet, lo cual está bastante bueno. El Void va a desaparecer en el instante. Y parece que nega también el stun. Está muerto. Double Gear para Vendetta. Ya se puede dar ese lujo, siendo Anti-Mage considerando que tiene ya la Beasle. Y esa disrupción para terminar cortando. El TP del Warlock. Triple kill. Mueren tres. God-like para este Anti-Mage. Y Dark Mao. ¿Cómo le va a hablar así a sus compañeros? ¿Qué puso? Well Played. Ah, sí. Le puso Well Played a su gentita. Complicado, ¿ah? Pero bueno, aquí tiene Vibak el Warlock. También tiene Vibak el Void. Pero no tiene Vibak el Fénix. Bueno, vamos a ver de todas maneras. No tiene Vibak el Fénix. Son cinco minutos. Yo había usado antes su Vibak, pero ahí está. Vamos a ver Caughty Goffrey. Seguido del último hit por parte de este Kling. Se empiezan a recliquear. Y ahora el daño es bastante pesado. El Anti-Mage va a limpiar la casa. Sony es el objetivo. Mucho cuidado, Armago. Termina perdiendo la vida a manos de Quinteka que se mantiene en pie de guerra. El mecan es utilizado y es suficiente para sobrevivir. Esa Crimson Guard. De hecho que fue muy útil en esta última pelea. Yo creo que más útil fue el hecho de que el Void no Vibakó. Es que ya... Uy, y el Void no usa Vibak. Es cierto. Ahora sí. Ya ha revivido. ¿Va a usar la Crono? Sí, Crono. Efectivamente. Solo. Eulcicepter no fue lo más inteligente. BKB antes era mucho más útil. De todas maneras. El DJ es cantado y zona. Lo hace por su equipo. Gana Team X y... Se despide Vicious Gaming de esta Liga Pro Gaming Season 7. ¿Por qué quieres que el Void no usó Vibakó?